En una primera decisión de su mandato popular, el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez Gómez, ha anunciado una serie de nombramientos claves de su primer gabinete, marcando el inicio de año con una estrategia de liderazgo que se considera renovada. A partir del pasado 1 de enero se incorpora un equipo diverso con roles cruciales en la administración. Joana Paola Santos Rey asume como secretaria de Infraestructura, Lucas Horacio Marrugo Díaz como secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y Diana Mercedes Rondero Ceballos como secretaria de Recursos Físicos. Por su parte, Adriana Alejandra Taborda Ibarra se convierte en la nueva secretaria de Mujeres y Familia, mientras que Alexis Guerrero Sánchez liderará la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. María Eugenia Trillo Suárez dirigirá la Secretaría de Talento Humano y Andrés Javier Manosal Bacamargo asumirá como secretario local de Salud. Harold Alberto Villabona Isidro se encargará de la Secretaría del Interior. Luis Alberto Arismendi Solano liderará la Secretaría de Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, Ciencia e Innovación TIC. Y Kellen Ludit Baez Urbina será la nueva secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión. Héctor Mauricio León Robles tomará las riendas de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano. En la Alcaldía Municipal, Óscar Enrique Jaramillo Jiménez dirigirá la Secretaría de Hacienda del Tesoro. Y Edwin Adrián García Ávila será el secretario de Planeación, mientras Dayron Osvaldo Aguilera Cárdenas será el nuevo secretario jurídico. Para reforzar la gestión se han designado subsecretarios, jefes de oficina, asesores y profesionales especializados en diversas áreas. Estos cambios, ha dicho el alcalde, buscan fortalecer su administración local abordando asuntos cruciales y enfocándose en el bienestar de la comunidad.